Bueno, de nuevo, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Freddy García, soy ingeniero de sistemas y estoy encargado del curso de Excel básico que vamos a iniciar el día de hoy. A todos sus correos se les envió un correo de bienvenida. Allá ustedes se dieron cuenta que había un enlace para la sesión del día de hoy. Ese es el enlace que vamos a utilizar todos los días y adicionalmente pues había otros dos enlaces. Voy a compartir un momento mi pantalla para que vean por aquí mi pantalla y uno de los enlaces que nosotros teníamos asociados fuera de la reunión era el enlace de la plataforma que vamos a manejar a partir del día de hoy. Esta plataforma, como ven el enlace que aparece ahí en la parte superior, me va a permitir registrar un usuario o un nombre de usuario y me va a poder permitir colocar una contraseña. Entonces nuestra primera tarea del día de hoy o cuando se inicie cualquier curso en ColSubsidio es que ustedes verifiquen ese usuario y verifiquen la contraseña. También les debió haber llegado un correo anteriormente con ese usuario y esa contraseña. Por lo general el usuario pues es nuestro correo que tenemos registrado en ColSubsidio. En este caso pues ahí tengo un correo personal. Dice, no es el que utilizo para trabajo, pero bueno, digamos que tengo registrado mi correo personal y la contraseña es el número de documento que ustedes tienen sin puntos y sin ninguna letra adicional, solo números. ¿Listo? Entonces en este caso lo primero que uno debería hacer con la plataforma pues es iniciar con es probando ese usuario. ¿Listo? Les voy a recomendar que le hagan la prueba el día de hoy porque necesitamos saber si efectivamente pues ustedes pueden ingresar o no. Y si ya tienen algún inconveniente de ingreso, pues por favor se comunican conmigo. Ahí ya tienen mi correo electrónico. Entonces pues también por ahí nos podemos comunicar. Lo otro que también les envíen ese correo electrónico al final es un enlace a un grupo de WhatsApp que también se puede utilizar para hacer preguntas sobre el curso. Entonces se pueden unir también con ese enlace a ese grupo de WhatsApp. Si quieren hacer una pregunta por ahí pues la pueden realizar. Eso sí, pues cuando estoy en una sesión no suelo contestar WhatsApp, así que de pronto me van a tener que esperar un momento mientras que de pronto finalizo la sesión o bueno. Por lo general yo no suelo contestar WhatsApp cuando estoy en clase. Entonces ahí sí toca esperar a que termine la clase. Y ahí sí miro el WhatsApp y bueno, contesto. Entonces como primera tareita hay que probar esos enlaces. Sí, ya probamos el de la reunión que estamos ahorita todos pues reunidos los que están conectados y el siguiente que tenemos que probar es el del acceso a la plataforma. No se les olvide el correo que ustedes tienen asociado a este curso y la contraseña es el número de documento. Entonces hay que probar eso el día de hoy. Si lo están probando en ese momento, pues mejor o si ya lo probaron, por supuesto, pues mucho mejor. Ya se cercioraron de que pueden ingresar. Voy a entrar entonces con el botón de inicio de sesión. Él me carga el inicio de sesión. Dependiendo de la cantidad de cursos que usted tenga, pues le van a aparecer todos esos cuadritos con números cada uno del curso que usted tenga asignado. Si usted solo tiene uno, pues solo le va a aparecer un cuadrito. No se preocupe. Y ese cuadrito, pues puede ser el que tenemos nosotros asociado con el número 11731 para Excel básico e intermedio. Así que ese es el que iniciamos el día de hoy. Habrá otros cursos, por supuesto, de otras cosas que van a tener otro número diferente. El de nosotros, pues sería el 11731. Bueno, esa es como la referencia. Yo me voy a colocar encima del título que aparece ahí. Voy a presionar un clic. Y él me debe cargar la plataforma. Déjame un segundo. Hago un cambio por aquí porque tengo que verlo como estudiante. Yo tengo unas opciones adicionales. ¿Listos? Bueno, ahora sí estamos viendo aquí como estudiante, cómo es el curso, como es la plataforma. Como eso es un curso virtual que, por supuesto, usted se puede conectar en el momento que usted tenga la oportunidad que tenga de pronto una disponibilidad de espacio en el trabajo, que de pronto esté llegando a su casa después del trabajo o de pronto que usted esté utilizando el tiempo un fin de semana. Hay que tener en cuenta, pues, que esto es virtual y usted puede acceder a cualquier momento. Lo mismo cuando tengamos las grabaciones. Las grabaciones van a quedar aquí guardadas. Aquí no en este momento, pues, no tenemos ni la primera grabación, pero voy a mostrarles otro curso donde ya está el botón de grabación porque ya tuvieron, pues, su primera sesión. Y el botón de grabación aparece en esta parte. Ya se las voy a ubicar. Se llama contenido. Ese es el botón que utilizamos frecuentemente para mirar los contenidos. Y todo el menú que está del lado izquierdo es el menú que tiene los contenidos, por supuesto, del programa que vamos a hacer. Al final de todos les va a aparecer un botón que se llama grabaciones. Y ese botón que se llama grabaciones, pues, va a contener las grabaciones que nosotros hagamos en cada una de las sesiones para que pronto lo referencien. Entonces, voy a seleccionar aquí grabaciones. Voy a ir a este título que está en la parte inferior que dice lista de reproducción. Y ahí me aparece, pues, una grabación. A medida que se van llenando las grabaciones, pues, ahí va quedando todos los videos. En este caso, pues, cada uno un video por cada sesión. ¿Listo? Bueno, esa es una forma también de verlo por si de pronto ustedes ingresan a la plataforma y quieren ver las grabaciones de las sesiones. Bueno, ahí está al final un botón que dice grabaciones. Me demoro un poquito en hacer la primera creación del botón y el video, pero no se preocupen que igual la van a tener ahí el día de hoy. Bien. Por este lado, entonces, esta plataforma es la que vamos a manejar a partir del momento. Para que lo tengan en cuenta, ya les voy a comentar cómo es esta plataforma para que nos vayamos, pues, adentrando y manipulando un poquito mejor esta plataforma porque es la que nos corresponde utilizar en estos días de nuestro curso. Nuestro curso que comienza el día de hoy. Vamos a manejar unos horarios de hacer las sesiones a las cuatro de la tarde. De cuatro a seis son dos horitas de sesión. Vamos a manejar días intercalados. O sea, hoy es lunes, nos reunimos el miércoles, sería nuestra segunda sesión. El viernes sería nuestra tercera sesión y el día lunes 31 y 2 de noviembre sería nuestra cuarta y quinta sesión respectivamente. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos como una sesión de por medio, sí, o un día de por medio que no tenemos sesión. Pero, pues, manejamos el mismo horario, tratamos de manejar el mismo horario porque, pues, uno nunca sabe cuando haya inconvenientes o haya otros cursos, en nuestro caso, que a veces nos asignen. Por ejemplo, en la mañana, pues, yo tengo cursos y ustedes ven ahí hay otros cuadritos de otros colores que me los asignen también. Bueno, y el espacio es en naranja que ustedes ven grande, pues, ese no lo tengo disponible. Bueno, en este caso, pues, esa es básicamente nuestra duración, sí. Horario de cuatro a seis, dos horitas nos reunimos o los que se puedan conectar, pues, nos reunimos, los demás verán las grabaciones. Y tratamos los temas de cada una de las unidades, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Bueno, eso en cuanto a los horarios, en nuestros días que nos vamos a reunir, día de por medio. El enlace para reunión es el mismo. Este no va a cambiar. Va a ser siempre el mismo enlace. O sea que la misma forma como entró usted hoy, pues, es la misma forma que va a entrar pasado mañana, que sería el día miércoles, exactamente igual, así que no se va a preocupar por estar buscando todos los días un enlace, ¿listo? En este caso, pues, es el mismo enlace. Eso sí, pues, téngalo ya a la manito porque ese va a ser siempre el mismo enlace de entrada, ¿bien? A nuestras sesiones en esta aplicación que se llama Teams. Bueno, eso en cuanto a los horarios también, la plataforma ahorita nos vamos otra vez para allá. Por si de pronto alguno tiene una pregunta, no sé si de pronto quiere hacerla. Mientras que yo voy alistando aquí otra cosa. Si me quieren preguntar algo aquí, pueden abrir el micrófono en cualquier momento. Que tenga alguna duda, pues, lo abre, me avisa. No hay ningún problema, yo no me pongo bravo. Simplemente es abrir el micrófono y, pues, si yo le solo puedo solucionar la duda ahí mismo, pues, se la soluciona. Ah, pues, no hay ningún problema. Bueno. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, con gusto. Bien. Vamos a devolvernos otra vez a nuestro curso, al 7.31. Y regresamos acá a nuestro curso. Bueno. Ahí estoy apagando la cámara porque no la necesitamos en este momento. Bueno. Les decía, entonces, el que más utilizamos es este botón que se llama contenido. No es el único, por supuesto. Pero, digamos que es el más frecuente porque vamos a tener ahí, pues, toda la información de nuestro curso. Y los otros que podemos estar utilizando, por ejemplo, son el de las calificaciones. Y ahí, entonces, vamos mirando cuánto vamos sacando en las diferentes unidades, en la evaluación que toca presentar en todas las unidades. Y eso es básicamente, pues, los dos botones que más utilizamos. No los únicos, pero sí que los que más utilizamos. Utilizamos, ¿sí? Dónde está el contenido y, por supuesto, donde miramos las evaluaciones y cómo nos va yendo nosotros en el proceso. Entonces, tengan en cuenta eso. A veces aparece aquí la campanita, donde a veces hay información en esta campanita también. Pero, por lo general, utilizamos estos dos, el contenido y las calificaciones. Las comunicaciones, como les decía, pues, por lo general, yo tiendo a hacerlas por el correo. Y ya vieron mi correo bienvenida. Adicionalmente, pues, el grupo de WhatsApp que les cree. Esos son como los dos medios de comunicación también que tenemos. Fuera de las sesiones que nos vamos a ver, pues, día de por medio. Bueno, el contenido. Hay una presentación. Si ustedes se fijan en la presentación, tenemos un video. ¿Sí? Como pasa con todos los videos que estén en la plataforma, podemos reproducirlo dentro de la plataforma, dentro del curso. O podemos mirarlo directamente en una pestaña de YouTube. ¿Listo? Esa es una forma, o son dos formas de observar todos los videos que tengamos acá, no importa cuál. Esas son las dos opciones que vamos a tener. ¿Listos? Bueno, les voy a mostrar entonces aquí. Este video. Voy a optar por mirarlo en YouTube. Voy a seleccionar aquí la opción que dice mirar en YouTube. ¿Sí? Y él abre una ventana nueva. Bueno, eso es publicidad. Ya regáleme un segundo que pase la publicidad. Listo. Omitir anuncios. Y ahora sí, este es el video. Si no lo escuchan, por favor, me avisan. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este espacio de formación por la Corporación de Educación Tecnológica de Colsubsidio. Excel es una hoja de cálculo en la cual podemos organizar información, aplicar fórmulas para obtener resultados rápidamente, crear gráficos, generar más de una hoja en el mismo archivo, entre otros. Es uno de los programas más completos. Puede ser empleado para cualquier tarea, desde hacer un inventario de una empresa, hasta llevar a cabo facturas o gestionar todo tipo de operaciones matemáticas. Saber trabajar Excel nos abrirá muchas puertas en el mercado laboral. Es una herramienta que nos permite llevar a cabo un montón de funciones diferentes. Este curso está diseñado para que nuestros estudiantes usen Excel de manera más productiva, eficiente y con confianza. Para ello, que el objetivo que planteamos es manipular pequeños volúmenes de información en hojas de cálculo de Microsoft Excel, que incorporen la asignación de formatos visuales, uso de fórmulas, ordenamientos, autofiltros y gráficos para la presentación de datos. Para lograr este objetivo, vamos a desarrollar cinco unidades. En la unidad 1, interfaz gráfico de Excel, aprenderá a manejar la interfaz gráfica de la hoja de cálculo, las partes de la hoja de cálculo, opciones con libros, opciones con hojas, opciones con rangos y atajos. En la unidad 2, formatos, columnas, filas y opciones de impresión, aprenderá a manejar formatos, columnas y filas, formatos visuales, formatos numéricos, formatos personalizados y opciones de impresión. En la unidad 3, fórmulas, funciones y validación de datos, aprenderá a manejar fórmulas, funciones, el sí sencillo, búsqueda de datos y validación de datos. En la unidad 4, aprenderá a manejar ordenamiento de datos, autofiltros y formatos condicionales. En la unidad 5, aprenderá a elaborar gráficos con diferentes diseños, analizar sus datos y a realizar estadísticas. Gracias por participar en este espacio de formación con la Corporación de Educación Tecnológica de Consubsidio. Bienvenidos al curso. Bueno, ese era un ejemplo de un video en plataforma. Como les decía, no es el único, la única forma de observar los videos, pero pues miren que saca su propia ventana en la aplicación YouTube y se pueden reproducir los videos. Entonces, esa es la ventana, por ejemplo, de estas aplicaciones como YouTube, que yo puedo ver los videos, pues, en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, por eso es que también los utilizamos para almacenar, pues, nuestras grabaciones y que ustedes las puedan ver en cualquier otro momento. Esa es una de las cosas, pues, que tenemos como ventana. Si no, pues, usted entra a la plataforma, igual lo puede reproducir acá con el botoncito rojo que aparece en todo el centro del video. Si se dan cuenta, pues, esto es parte del conocimiento que uno empieza a adquirir cuando tiene una plataforma nueva. Entonces, esta partecita, pues, es bastante interesante que lo tengan en cuenta. Como les decía también en el video, el video introductorio de presentación y en el menú de contenido, pues, vamos a tener varias unidades. Si ustedes se fijan acá al lado izquierdo, hay cinco unidades. Ahora sí, haciendo cuentas con nuestra duración del curso. Nuestra duración del curso, pues, básicamente son diez días. Nosotros terminamos el día cuatro del siguiente mes. Y si tenemos cinco unidades, pues, básicamente estamos programados para unos dos días por unidad. ¿Listos? En este caso, cuando estamos haciendo la planeación del curso, cuando planean el curso, pues, no tenemos en cuenta sábados y domingos. Esos días no se tienen en cuenta, así que estamos hablando de diez días hábiles, digámoslo así. No nos tienen en cuenta sábados y domingos. Si miramos nuestro, bueno, la planeación que les mostré ahorita, nosotros tenemos un fin de semana entre la sesión tres y cuatro. Y, pues, ese fin de semana no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Como duración del curso. Y el curso, pues, termina el viernes cuatro de noviembre, ya como último plazo para entregar las actividades que tengan que realizar en el curso. Y ese mismo día, pues, se finalizaría el curso. Y a partir de ese día, bueno, al siguiente día hábil, pues, se hace el cierre del curso, se entregan las notas y se pasa a las personas de certificación o a las personas que les van a expedir el certificado. Bien. Entonces, esa es como más o menos la duración en general. Tengan en cuenta, pues, que tenemos hasta ese viernes. No tenemos más tiempo porque esos cursos, pues, son cortos y los destinan para esa duración. Entonces, son como diez días que tenemos de aprendizaje. Un poquito rápido, pero, pues, no se les olvide que también ustedes nos colaboran con el uso de su tiempo. ¿Sí? Con el tiempo que tengan disponibles, pues, hay que invertirlo en este curso o en la capacitación que tengan. No importa. Lo importante es que ustedes se organicen y le destinen tiempo en esos días, mientras que estemos dentro del curso, para que ustedes, pues, puedan desarrollar las actividades que haya que realizar, alcancen a estudiar, presenten las evaluaciones y saquen, por supuesto, buenas notas. Entonces, hay que programarse, pues, para esos diez días, para que lo tengan en cuenta. Dentro de esos diez días, pues, vamos a ver estas cinco unidades que están descritas aquí. La primera es interfaz gráfica de Excel. La segunda son formatos, columnas y filas. La tercera es fórmulas, funciones y validación de datos. La cuarta es ordenamientos, autofiltros, subtotales y condicionales. Y la quinta son gráficos y tablas dinámicas. Bueno, dinámicas no, pero sí gráficos y tablas. Esos son como los cinco grupos grandes. ¿Listo? Para que los tengan presentes. Y cada sesión, pues, vamos tratando una unidad. Hoy nos corresponde, pues, fuera de esta presentación de la plataforma, que les voy contando cómo va funcionando, pues, nos compete también parte de la unidad 1, que se llama interfaz gráfica de Excel. Es la aplicación, pues, que vamos a manejar. Dentro de cada unidad, yo le puedo dar un clic aquí, donde está el letrero que dice unidad 1, interfaz gráfica de Excel. Y él me va a abrir cuatro grupos, cuatro grupos adicionales, que están también numerados. Estos grupos están dentro de la unidad y es como la secuencia que nosotros le damos al curso. Entonces, empezamos por la unidad 1 y después vamos a la unidad 2 y después vamos a la unidad 3 y después vamos a la unidad 4. Y todos tienen la misma configuración. Todos tienen esas cuatro partes que ustedes ven ahí. La otra se llama una ambientación, la otra se llama fundamentación, la que sigue se llama apropiación y la que sigue se llama demostración. En cada una de ellas, pues, lo importante es que usted la siga, ¿no? Yo siempre les recomiendo que empiece, pues, por la primera, que es ambientación y después vaya pasando a fundamentación, después pase a apropiación y después pase a demostración. ¿Listo? Esa es como la secuencia que uno tiende a seguir. Con eso, pues, hace uno como las cosas en orden. ¿Listo? Y así, pues, uno ya evacúa la unidad en ese mismo orden. Ahora les voy a mostrar qué tiene cada parte. En la primera parte que dice ambientación, tiene un elemento que se llama guía de aprendizaje. Entonces, voy a seleccionarlo. Él me va a mostrar el documento, digamos, así como con una vista general de ese documento. Pero, pues, yo siempre les recomiendo que lo descarguen. No solo para que ustedes lo puedan de pronto observar un poquito mejor, sino que para que también lo tengan. ¿Listo? Todos los documentos de aquí ustedes los pueden descargar. Y eso va a ser para ustedes. Para que puedan repasar después. Pues, para que en cualquier momento, pues, ustedes abran el documento y lo puedan observar. Entonces, ¿cómo le descarga en este caso? Aquí se puede ver. No hay ningún problema. Ahí se puede ver y se puede leer. Pero, como les decía, yo suelo descargarlo. Entonces, aquí hay un botoncito con una nube y una flecha. Y ese botoncito con una nube y una flecha, pues, me permite descargar el documento. Entonces, no se les olvide esa nube que tiene una flecha que apunta hacia abajo. Ese es el botón de descarga. Y yo lo puedo descargar. Entonces, voy a presionar el botón. Aquí me acaba de descargar la guía. Yo la puedo abrir. Está en la parte superior de mi menú. Puede ser que el navegador suyo, pues, la lleve a la parte inferior. No importa. En todo caso, es una descarga. Y aquí ya aparece el documento. ¿Sí? Unidad 1, interfaz gráfica de Excel. Vamos a conocer algo sobre qué es Excel. ¿Sí? Cuál es su entorno gráfico. Que eso se llama una interfaz gráfica. ¿Sí? Y algunas operaciones con libros, hojas y rangos. ¿Sí? Lo que a continuación sigue es una parte que se llama Foro Conozcámonos. Pues, miren que aquí está escrito en la guía. ¿Sí? Pero si voy a la plataforma, si voy al curso, entonces, debajo de la guía está un foro. Ahí dice, Foro Conozcámonos. Cuando ustedes estén en un curso, pues, por lo general, los cursos tienen foros. Entonces, una de las cosas que uno hace en los foros, pues, es contestar las preguntas que nos cuenten ahí. En la guía también está cuáles son las preguntas, ¿no? Eso sí, no hay ningún problema. Pero, pues, aquí también se las voy a mostrar donde está en el foro, porque, pues, esa es una de las primeras cosas que uno hace. Entrar al foro y presentarse. Eso es lo primero que uno hace en un curso de estos virtuales. Entonces, voy a ir aquí donde dice ir a debate, que está en el botón, en la parte central de esa parte donde dice ver el debate en la herramienta debates. Entonces, le voy a decir ir a debate. Y él me va a llevar al foro. Directamente acá al foro que dice Foro Conozcámonos. Dice, participe en el foro Conozcámonos compartiendo la siguiente información. O la información siguiente. Entonces, usted escribe nombres y apellidos, nivel de escolaridad. Escribe sus conocimientos frente al curso. No importa si no sabe nada. Recuerden que este es el curso básico y las expectativas del curso. ¿Listo? ¿Cómo hace usted para escribir? Presiona este botón azul que dice Comenzar una cadena nueva. Bien. Comenzar una cadena. Pues, usted escribe en el asunto. No sé, por ejemplo, que escribe presentación. ¿Listo? Y aquí abajito, en la parte inferior, en este espacio en blanco, usted escribe las respuestas o las cuatro respuestas que se le están solicitando. Sus nombres, apellidos, el nivel de escolaridad, sus conocimientos frente al curso y las expectativas del curso. ¿Listo? Usted ya terminó con esas cuatro preguntas. Entonces, le dice acá en este botón Publicar. ¿Listo? ¿Y listo? Bueno, así de fácil se participa en el foro. Esta es la primera actividad que uno hace cuando está en un curso virtual. En este caso, pues, presentar el foro. Eso es lo primero que vamos a hacer. Fuera de ingresar, ¿no? Entonces, ingresamos a la plataforma y lo siguiente es contestar el foro. Bien. Eso como, pues, tareita para que lo hagan lo más rápido posible. Por aquí ya hay personas que ya nos contestaron el foro. Miren. Por ejemplo, Yudiana, Angie. Y, Ketty, Diana. ¿Sí? Efraín. Ya miren que ya nos contestaron el foro. Entonces, pues, la idea es hacer esa participación. ¿Listos? Para que no se les vaya a olvidar, es desde el foro Conozcámonos, que aparece en Contenidos. Voy a colocar otra vez el botón Contenidos. La unidad 1. Y ambientación para que vean que ahí está la guía y el foro Conozcámonos. Esa es la primera parte. Como les decía, eso es como el inicio. Uno siempre empieza por esa partecita que dice ambientación. Para todas las unidades uno empieza por ahí. Claro, solo hay un foro, ¿no? Solo el foro que aparece ahí de Conozcámonos, solo aparece en el foro, en la unidad 1. Ese es el único foro que hay en todo el curso. Entonces, no se va a asustar por colocar sus datos. ¿Listo? Colocar esas cuatro preguntas. Tranquilo. Ah, bueno. Además, es calificable. Entonces, es mejor que lo conteste. Son cinco punticos que son calificables. Bueno. Esa es la primera parte. ¿Listos? La siguiente se llama fundamentación. Y fundamentación, ¿qué tiene? Tiene los documentos de apoyo de esa unidad. Los documentos de apoyo son, por ejemplo, voy a seleccionar el primero. Dice interfaz gráfica de Excel. Es un documento. Vuelve y juega. Ahí aparece el documento. Usted lo puede leer sin problema ahí. Si lo quiere descargar, ya sabe que está el botón de descarga. Usted ya lo puede guardar donde usted quiera. Arma una carpetita con los datos del curso y va guardando los documentos. Bueno. Ese es el formato. Interfaz gráfica de Excel. Excel. Aparecen unos títulos por aquí que nos va contando qué hace cada cosa. Y nos va contando, pues, inicialmente qué es Excel. Bueno. Hay varias cositas que nos va contando interesantes. Y esto yo lo puedo ir leyendo. Lo podemos ir leyendo. Lo podemos ir verificando a ver si nos acordamos, si no. Si hemos visto interfaces de otras versiones. Bueno. Esas son cositas que uno puede ir reconociendo. ¿Listo? Y que uno debería reconocer. Si uno va a trabajar con una herramienta, pues, debería conocer su herramienta. A eso lo conocemos como una interfaz. ¿Listos? Para que lo tengan presente. La idea es reconocer en esta unidad, pues, qué es lo que tiene usted. O con qué va a trabajar. ¿Listo? Así no sepa hacer absolutamente nada en Excel. La idea es que empiece a reconocer visualmente cómo se ve Excel. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay visualmente? ¿Qué es lo que ve usted en la plataforma? Eso es lo que nosotros hacemos siempre en las unidades. Bueno. Este es un ejemplo, ¿no? De un documento de apoyo. Que está en la parte 1. ¿Sí? En la parte de la unidad 1. En el grupito que se llama 2 Fundamentación. Y ahí hay varios documentos. El otro se llama Operaciones con Libros. Operaciones con Hojas. Operaciones con Rangos. Atajos. Ese atajo no me gusta, pero bueno. Y después de ese atajos, hay un video. También de apoyo. ¿Listo? También funciona como vimos ahorita el video. Que usted puede reproducirlo en YouTube. O lo puede reproducir aquí mismo en la plataforma. Pero eso es un video de apoyo. Tenga en cuenta que eso es un apoyo. Entonces usted puede ir haciendo, viendo el video cuando tenga tiempito. Y va estudiando y va repasando. Si ya sabe, pues igual repasa. Porque pues es importante también repasar, ¿no? No es que uno se las sepa todas, pero igual le toca a uno repasar. Entonces, ese también es otro documento de apoyo. O en este caso, pues un video. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como siete videos de apoyo. Corticos. Eso sí, ¿no? Estos videos son corticos. Por ahí cinco minutos, ¿no? Eso no se demora mucho tampoco. Dependiendo de lo que esté haciendo, pero el video, pues no es tampoco tan largo. Bueno, la siguiente parte se llama apropiación. Apropiación tiene un documento que se llama taller de la unidad 1. ¿Listo? Como pasa con todos los documentos, recuerden que está la nubecita para descargarlo. Entonces, me voy a la nubecita. Y lo descargo. Ahí dice taller unidad 1. Y lo abro en Excel. Afortunadamente, pues él lo coge de una vez como Excel. Él sabe que es de Excel. Y entonces ya aparece el documento que tenemos en la unidad. Este documento, como dice la plataforma, es un documento que, por supuesto, podemos hacer en clase. Yo cojo los documentos y hacemos los ejercicios en clase. Pero, pues no es calificable. Este documento, aunque es de práctica, no es calificable. ¿Listo? Esa es la práctica de todos nosotros, pero, pues calificar, calificar, no. ¿Listo? Bueno. Y ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿dónde salen las calificaciones? Bueno, la última parte se llama demostración. ¿Dónde tenemos una evaluación final? Entonces, tenemos una evaluación o un cuestionario donde usted nos va a contar, pues, esas respuestas de lo que usted conoce sobre la aplicación. Ya, por supuesto, una vez que usted haya estudiado los documentos, haya repasado, importante usted repasar antes de presentar las evaluaciones. No se manden a hacer las evaluaciones sin haber estudiado. A veces se mandan a hacer las evaluaciones y les va muy mal. Entonces, el problema es que no estudian antes de la evaluación. Pero, pues, así sepa mucho, igual uno tiene que estudiar. Bueno, entonces, esta sería la evaluación. A mí no, pues, no se me permite presentar la evaluación en cada curso. Sin embargo, pues, yo alcanzo a ver que esto tiene dos horas de duración. Que tengo dos intentos permitidos. Por aquí dice dos intentos permitidos. Y que abajo de estas instrucciones debería aparecer un botón que dice comenzar. Entonces, ese sería el botón que a ustedes sí le aparece. A mí no, porque, pues, como les decía, yo no presento evaluaciones en estos cursos. Entonces, pues, no me aparece el botón comenzar. Como esto tiene dos intentos, tengan en cuenta que cuando uno tiene intentos, pues, a uno no lo retroalimentan con la respuesta. ¿Sí? La misma aplicación califica, pero no lo retroalimenta. Entonces, si de pronto quieren retroalimentación de esa evaluación, pues, me escribe por correo. Y yo le digo, pues, que pudo haber tenido mal para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Pero, pues, así por defecto la plataforma no la configuraron para que retroalimente. ¿Sí? O sea, usted no va a saber dónde fue que se equivocó. O si no, simplemente va a aparecer calificado y ya. Hablando de calificaciones. Las evaluaciones o lo que nosotros hacemos, por lo general, están sobre cinco puntos. Esto quiere decir que si usted saca tres, tiene el porcentaje mínimo de aprobación. ¿Listo? Entonces, entre cinco y tres, que usted saque en promedio general, pues, usted aprueba el curso. ¿Listo? Menos de tres, no aprueba. Para que lo tengan en cuenta. Y así se califica, pues, básicamente todo. Si tenemos cinco unidades con cinco evaluaciones, más el foro, pues, entonces, todo eso se califica sobre cinco. Y en total, cuando se promedie, pues, usted tiene que sacar más de tres para poder aprobar la calificación en general. Eso es, en general, ¿no? Para que lo tengan presente. Y en las evaluaciones, si sucede algo, pues, mucho más chévere, que es que como usted tiene intentos permitidos, aquí se queda el intento más alto. ¿Sí? O sea, como nota final de esos dos intentos, la nota más alta es la que le va a quedar a usted. De esos dos intentos en la evaluación. Si usted saca, supongamos, saca tres, cinco en una evaluación. Pero en la otra saca cuatro. Entonces, la que le queda es la nota más alta. En este caso sería la de cuatro. Esa sería, pues, una de las formas también de evaluar de las evaluaciones o de los cuestionarios. Que deja la nota más alta. Entonces, en ese caso, pues, sí funciona de esta forma. Bueno, al fin y al cabo, todo es sobre cinco. La nota mínima es tres. Al final, la aprobación tiene que ser sobre tres. Para que usted tenga el porcentaje, pues, de aprobación del curso. Y una vez que se apruebe, pues, nosotros pasamos notas. El área administrativa pasa los certificados. Y ya después ustedes por ahí a los siete días hábiles, por ahí, ya, ya les piden su certificado. Usted lo puede descargar. De pronto menos. Pero usted ya lo puede descargar. Listo. Lo importante es que tenga un promedio, pues, para que pueda aprobar nuestro curso en estos diez días. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud de alguno de ustedes. Alguien que quiera preguntar algo. O todo está claro. No hay ningún problema. Todo bien. ¿Listos? Bueno. Bueno, espero que me estén escuchando porque no, yo no los escuché. A ver si es el volumen mío. No, ahí está el volumen completo. Bueno, alguien por ahí que me, que me diga si escucha, si no escucha. Para saber. Sí, señor. Se escuchó fuerte y claro. Ah, bueno. Listo. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. No estaba seguro que me estaba escuchando. Yo dije, estoy hablando solo. Bueno. Listo. Si tienen alguna pregunta, ya saben, abren el micrófono y me preguntan. Bueno. Listo. Este es el recorrido del curso, entonces, para que lo tengan en cuenta. Recórranlo. Eso hay que repasar. Yo sé que hay muchas personas que ya conocen Excel. Hay otras que no, pero igual, pues, uno siempre repasa. Listo. Alguna vez me pasó con algún estudiante que el primer día entró a todas las evaluaciones de todas las cinco unidades y presentó todas las evaluaciones. Entonces, pues, se imaginarán cómo le fue de mal en todas. Entonces, sí, ahí sí uno se da cuenta, pues, que sepa o no sepa, igual toca estudiar. Y, pues, no se manda uno a hacer todas las evaluaciones el primer día. Para eso están los otros días, para tener tiempo de repasar y presentar las evaluaciones con tranquilidad. Listo. Si se dieron cuenta, son como dos horas para presentar la evaluación de diez preguntas. Así que eso es un tiempo, pues, exageradamente amplio. Esa es una de las cosas para que la tengan en cuenta. Bueno, voy a abrir un buscador por aquí, ahora sí. Y voy a colocar aquí esta palabrita que se llama Office. Para mostrarles este enlace. Y este enlace me abre una página. Ah, perdón. Hice, coloqué el que no era. Este no es. Este era el de loguearme a mi aplicación. Este, el general, ¿dónde está? ¿Dónde está? Microsoft Office Centro de Descargas, office.com, pongámosle este. Espero que no me lleve al login otra vez. Ay, Dios, otra vez. Tocó, entonces, busquemos otro por aquí, microsoft.com, Centro de Descargas. Este de acá. Listo, entonces, productos de esta empresa que se llama Microsoft, una empresa bastante grande de desarrollo de software. Ustedes la conocerán, pues, muchos productos que tienen ellos. Por ejemplo, Windows, que es el sistema operativo que tiene muchos computadores. Pero adicionalmente, ellos tienen muchos más productos. En este caso, hay una suite de oficina que se llama Office. ¿Listo? Bueno, en este caso habría una versión de educación, pero, pues, hay otras versiones de Office. Y esa versión de Office, en algún momento, pues, tiene numeritos. Digamos que la que más utilizamos, pues, no es esta versión de educación, pero sí es la versión de Office 365. Y cuando me refiero a más utilizamos, me refiero es al ámbito empresarial, ¿sí? La mayoría de las empresas que, por lo general, tienen esta suite de oficina, pues, compran este producto que se llama Office 365. No es el único, pero sí es el que más compran, ¿sí? Porque eso es un negocio. Ellos le tienen que pagar, pues, la licencia del producto a Microsoft. Y adquieren su producto y, entonces, ahí ya pueden utilizarlo. ¿Listo? Entonces, eso acá siempre son negocios entre las empresas. Y, por supuesto, pues, la versión que más utilizan es esta que se llama Office 365. No es la única, pero sí es bastante importante que la tengan en cuenta. Office 365, entonces, es una aplicación en general grande que tiene otras pequeñitas por dentro. Entonces, por ejemplo, ahí tiene, en esta versión que es la que utilizan los de educación o los colegios o las universidades. Tienen unas aplicaciones que se llaman, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint. Tienen otras adicionales como el correo. Y esas aplicaciones, como es un conjunto, pues, es un conjunto que se llama Office. ¿Sí? Y ese conjunto, pues, es el que nosotros aprendemos a manejar herramienta por herramienta. Por eso hay cursos de Word, por eso hay cursos de Excel, por eso hay cursos de PowerPoint. ¿Sí? Porque, pues, uno va aprendiendo cada una de las herramientas a medida que la va necesitando. En este caso, pues, estamos con una partecita que se llama Excel. ¿Listo? Y Excel, pues, es parte de Office. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver si por aquí nos da alguna descripción de Excel. Voy a entrar aquí a Excel. Excel tiene, digamoslo así. Ah, este me está llevando cada rato al login de mi Office. Bueno, Excel tiene este logo de color verde. Para que lo tengan en cuenta. Ahí, digamos que cada aplicación tiene su propio colorcito. Por ejemplo, Word está en azul. Bueno, el correo también está en azul, pero, pues, el correo es Outlook. PowerPoint es una aplicación para hacer presentaciones. Estos son distintas aplicaciones para hacer diferentes labores. Por ejemplo, Teams, que es la que estamos utilizando en este momento, pues, es parte de la suite de Office. Y sirve para hacer, pues, videoconferencias. Entonces, ese Teams también es otra aplicación que estamos utilizando en este momento y que está incluido dentro del Office. Entonces, esas aplicaciones, pues, como les decía, cada uno tiene su propio curso o cada uno, pues, tiene una forma de manejar eso. Bueno, digamos que en ciertas cosas, en ciertos aspectos, a veces son muy parecidos entre ellos, pero, pues, tienen sus diferencias también. Porque cada uno, pues, tiene su labor. Por ejemplo, Excel, la labor de Excel es básicamente estar en los cálculos de operaciones, ¿sí? De pronto, de grandes operaciones. De pronto, cálculos que tienen que ver con contabilidad, ¿sí? Con facturación. O algunos cálculos matemáticos de otro tipo, porque, pues, Excel sirve para hacer muchos tipos de cálculos diferentes. Entonces, pues, esa hoja de Excel o esa hoja de cálculo que nosotros tenemos, pues, la utilizamos siempre con Excel. Como les decía, pues, en algún momento, como tiene esto asociado, por ejemplo, el correo, estas aplicaciones, pues, suelen generar en conjunto, funcionar en conjunto. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi empresa, pues, abro mi correo, ¿sí? Y cuando veo mi correo, tengo algunas aplicaciones por aquí al lado, ¿sí? Por ejemplo, como Excel, que ahí aparece de color verde, ¿sí? Entonces, ahí me dice, mire, ir a Excel. Entonces, me facilitan una entrada a Excel. Voy a presionarla. Y esa entrada a Excel, pues, la estoy corriendo a través de mi correo, ¿sí? No es que esté instalado en mi computador realmente. Este Excel que estoy abriendo aquí, está es directamente en mi correo electrónico. Voy a decirle que crear, aquí hay una opción que dice crear, nuevo libro en blanco, para que vean que esta forma visual de color verde, pues, es la forma visual que se abre a través del correo. Entonces, por supuesto, necesitamos internet para abrir el correo. Entonces, también necesitamos internet para abrir esta versión de Excel. No es, digamos, que la más utilizada, pero, pues, uno nunca sabe. Pronto no tenga instalado en el computador Excel. Entonces, le toca utilizar esta versión. Aquí se pueden hacer muchísimas cosas, pero, pues, hay otras que son más difíciles de hacer. Pero se pueden hacer muchísimas cosas en esta versión. Bueno, claro que, pues, nosotros no es que hagamos, por lo general, el curso sobre esta versión, sino que nosotros hacemos el curso sobre las versiones que están instaladas en las oficinas. ¿Listo? Entonces, ya es una versión que está instalada, aunque esta es, pues, bastante chévere, porque, pues, imagínense, yo tengo Excel con el correo. Entonces, con mi correo, pues, ya adicionalmente tengo Excel, así que chévere. Pero, pues, bueno, esta versión, como les decía, no es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una versión que está instalada en un equipo. Bueno, la versión que está instalada en este equipo, pues, básicamente me abre este mismo menú. Se parece mucho a la parte superior. Claro que a este se le ven como más cositas, pero esta es básicamente la hoja de cálculo que nosotros conocemos como Excel. Cuando yo creo un archivo nuevo, yo lo puedo también crear desde otro que esté abierto. Le voy a decir archivo, que es un nombre que aparece en la parte superior izquierda. Ahí aparece archivo. Voy a seleccionar esa opción. Y aquí le voy a seleccionar la opción nuevo. O puedo decirle de una vez esa opción que dice libro en blanco. ¿Listo? Cualquiera de esas dos formas funciona. No importa cuál, pero las dos funcionan. No importa. Voy a decirle libro en blanco. Y este es el entorno gráfico de Excel. ¿Por qué? ¿Por qué decía libro? Resulta que estos señores de Excel, fuera de que a esto lo conocen como una hoja de cálculo, como, digamos, como nombre general. Los archivos, que es esto que tengo abierto en este momento, con esa forma visual que ustedes ven, con esos colorcitos verdes. A esos archivos no solo los conocen como hoja de cálculo, sino los conocen como libros. Por supuesto, esto se deriva de que en algún momento alguien, pues, lo asimiló a un libro de contabilidad. Y entonces dijo, bueno, aquí también se pueden hacer cálculos como si fuera un libro de contabilidad. Pues esto va a ser un libro. Y va a funcionar tan bien como funciona en todos los libros. Pues todos los libros tienen hojas. Y cada hoja, pues, puede hacer usted cálculos diferentes. Entonces, los libros de Excel o las hojas de cálculo de Excel, pues, están compuestas de muchas hojas. Solo que nosotros, pues, solo trabajamos, por lo general, en una. Sí, porque de pronto está el espacio suficiente y, pues, no necesitamos más. Pero, pues, no significa que el libro no pueda tener muchísimas hojas. ¿Cómo sé que estoy en un libro? Bueno, cuando ya lo creé nuevo, aquí arribita me aparece la opción libro. ¿Listos? Para que lo tengan presente el libro. Y, como yo sé que hay hojas, entonces yo sé que las hojas también deberían aparecer. Y en este caso, miren que aparece hoja 1. Esa es la opción que me aparece en la parte inferior. Me dice hoja 1. Por supuesto, yo puedo crear más hojas. ¿Cómo creo más hojas? Con el símbolo que está al ladito. Que hay un más. Entonces, con eso creo una nueva hoja. Voy a aprovechar y lo voy a crear. Voy a presionar el botón que parece un más en la parte inferior. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Listo. Ahí lo presioné varias veces seguidas. Y si usted se fija, pues, está la opción de varias hojas, o de tener varias hojas generadas dentro de mi libro. Ahí aparece hoja 1, donde habíamos escrito estos tres cositas. Después está la hoja 2. Bueno, voy a escribir aquí hoja 2. Hoja 2. Por aquí está la hoja 3. Hoja 3. Por aquí la 4. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Listos? Esas múltiples hojas, pues, son elementos que yo puedo utilizar para trabajar y para hacer cálculos. Para eso es que sirve Excel para hacer cálculos. Entonces, me facilita muchas hojas para hacer muchísimos cálculos diferentes. Miren, bueno, ahora sí usted necesita tantas hojas. Bueno, eso ya es relativo, ¿no? A su trabajo. Uno nunca sabe, ¿no? Por eso uno puede utilizar desde una hoja hasta muchas. Eso no importa. Pero, pues, ya utilizar la capacidad de Excel, a veces eso ni siquiera alcanzamos. A veces solo utilizamos una y ya. Y hasta ahí aguantó nuestro trabajo. Pero, bueno, eso ya depende de su trabajo y qué tenga que hacer. Como usted está manipulando hojas, pues, pasa como libros, ¿no? Usted tiene un libro, entonces usted coge la hoja. Usted dice la creo, pero en este caso usted también la puede eliminar. Y, ¿cómo la elimina uno? Pues, se para allá donde dice hoja 7 en la parte inferior. En este caso estoy ubicado en la hoja 7. Presiono el clic derecho. Y aquí hay un menú con clic derecho. Este menú es propio de la hojita que está en la parte inferior. Y voy a seleccionar la segunda opción que dice eliminar. ¿Cómo se selecciona? Pues, con el clic izquierdo. Y ahí ya se desapareció la hoja 7. Entonces usted dice, no necesito la hoja 6 tampoco. Entonces va hasta abajo. Clic derecho. Y selecciona eliminar con el clic izquierdo. Ahí eliminó la 6. Vamos a eliminar la 5. Eliminar. Listo. Y ahí estamos en la 4. Miren que habíamos escrito el número 4 y entonces ahí apareció. ¿Eh? Listo. Ahí entonces usted ya puede crear hojas o ya puede eliminar las hojas. Fácil, ¿no? Esas hojas son, pues, fáciles de crear con ese más que está en la parte superior. Usted necesita trabajar en una hoja y después quiere otra hoja nueva. Entonces crea una hoja nueva. Y listo. La ventaja es que las hojas, pues, se pueden numerar. O las hojas, cuando usted las crea están numeradas. Y esa numeración, pues, es consecutiva. Si usted ve las hojas que están en la parte inferior, pues, dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Y las que borramos eran las 5, las 6 y las 7. Eso es la numeración que tiene en secuencia. Bueno, pero resulta que a usted tampoco le gustó esa numeración. Entonces usted dice, no, es que yo le quiero poner el nombre. Me voy a ir allá donde dice hoja 4. Clic derecho. Y le digo debajo de eliminar, le digo cambiar nombre. Y entonces empiezo a escribir. Supongamos que esto va a ser la hoja de nómina. Listo. Y entra. Entonces, al cambiar el nombre y presionar enter, pues, ya la hoja no se llama hoja 4. Se llama nómina. Supongamos la 3. Entonces vamos a seleccionar la 3. Clic derecho. Cambiar nombre. Entonces, digamos que aquí dice empleados. Y ahí voy a tener los nombres de los distintos empleados. Uy, coloque mal. Cambiar nombre. Y me había comido la L. Listo. Y ahí entonces usted va a colocar en la hoja 3 los nombres de los empleados. Bueno, eso es manipulable. Eso se puede identificar de formas diferentes. Le puede usted cambiar el nombre a la hoja. No tiene que llamarse siempre hoja 1, hoja 2, hoja 3. Si usted le quiere poner un nombre, pues, eso funciona como si fuera una etiqueta. Como si fuera una pestaña para cada hoja. Entonces, como si usted la pudiera identificar por separado. Bueno, si los nombres no le gustan, pues, los colores también funcionan. Entonces, voy a ir a la hoja 1. Clic derecho. Color de pestaña. Y le voy a colocar morado. Listo. Y a la hoja 2. Me voy a parar en la hoja 2. Miren que la hoja 1 ya aparece ahora sí de morada. Sí. Anteriormente no lo veíamos porque estaba muy clarito. Pero ahora sí, hoja 2. Como estamos seleccionando hoja 2, pues, ya hoja 1 se ve con el color que tiene. Que es moradito de fondo. Bueno. A la hoja 2 le voy a decir clic derecho. Color de pestaña. Y en color de pestaña le voy a decir que se ponga roja. Listo. Voy a irme a empleados. Y miren que ahí hoja 1 es morada. Y hoja 2 es roja. Entonces, ahí ya tenemos una identificación de por colores para esas mismas hojas. En la parte inferior izquierda. Entonces, ahí ya empezamos a manipular las hojas, los nombres. Dense cuenta que presionar clic derecho encima de esas etiquetas me permite tener varias opciones. Algunas no las estamos utilizando. Otras sí las estamos utilizando. Por ejemplo, los colores. O cambiar nombre. O eliminar. Todo eso se puede utilizar también. Entonces, son menús especiales. Que se llaman menú contextuales. Y los menús contextuales, pues, salen con clic derecho. Cuando usted vea que le sale un menú ahí, es porque usted presionó el clic derecho. Y pasa en cualquier parte, ¿no? Eso sí es una de las cosas que sucede con las aplicaciones. Usted se para en cualquier lado. Voy a pararme por aquí en un espacio de estos cuadriculados. Presiono clic derecho. Y miren que ahí me aparece otro menú. Un poquito más grande porque tiene más cosas. Pero eso es lo que aparece. Entonces, el clic derecho siempre me muestra estos menús contextuales. Se llama un menú contextual. Y tiene muchas opciones. Entonces, no siempre es que uno se aprenda dónde están todas las opciones. Lo importante es encontrar, de pronto, una de las tantas posibilidades que me muestren las opciones. Y este clic derecho o ese menú que se puede sacar con el clic derecho, pues, es bastante útil. Tengan en cuenta que, pues, va a haber muchos otros menús diferentes dependiendo de usted dónde haga la selección. En este caso, miren que este menú es más grande. Si me voy por aquí arriba, el menú solo tiene dos opciones. Claro, me llevan a otra cosa, pero tiene dos opciones. ¿Listo? Por aquí, parémonos en otro lado. Clic derecho. Bueno, ahí aparecen tres. Por aquí, encima de una de estas letras, presionemos clic derecho. Mire, ahí me aparecieron otras. Y esto se llama, pues, menú contextual. Para que lo tengan presente. Hay que acordarse de esa clic derecho porque es importante. Bueno. Ya vimos, entonces, esas pestañas, tenemos hojas, tenemos libros. Siempre trabajamos. Siempre trabajamos en un área grande, cuadriculada, que se llama el área de trabajo. Entonces, esto que ustedes ven aquí, ese espacio, se llama el área de trabajo. ¿Listo? Ahí es donde siempre vamos a trabajar nosotros. Independientemente de qué vayamos a hacer, tenemos un área de trabajo para trabajar. Eso es lo que nosotros tenemos. Cuando miramos el área de trabajo alrededor, empezamos a encontrar varias opciones. ¿Cuáles son las opciones que encontramos, por ejemplo, en la parte superior? Veo unas letras. Y esas letras representan cada una de las columnas que están ahí. Por ejemplo, en este caso, la E. Es una columna que está seleccionada. Y esa es una de las formas de ubicarnos en Excel. ¿Qué tenemos? ¿Columnas? Y como tenemos columnas, pues podemos identificar dónde estamos ubicados de acuerdo a la columna. Pero bueno, la columna no es lo único que tenemos. Del lado izquierdo, tenemos unos números. Y ese lado izquierdo se llama filas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está compuesto Excel? De filas. Y también está compuesto de columnas. Entonces, ahí tenemos filas y columnas. Por supuesto, en algún momento una fila y una columna se cruzan. Y en ese momento que ellos se crucen, básicamente tenemos un cuadradito. ¿Sí? Un cuadradito. Y ese cuadradito lo conocemos como una celda. Celda. Entonces, ¿dónde está en este momento esta celda que estoy seleccionando? Esta celda está en la columna H. Mírenla ahí, que está la columna H. Y está en la fila 9. ¿Listo? Ahí está, fila 9. Entonces, esa celda, para ubicarla, la podemos ubicar de la siguiente forma. Por la columna H. Y por la fila 9. ¿Listo? Entonces, ahí ya sabemos que esa celda que tenemos ahí es H9. ¿Qué es lo que vaya a escribir a usted? Bueno, no sabemos, de pronto es una fórmula. De pronto es un texto. De pronto son unos números. Pero, ¿dónde está eso que está escribiendo usted? Bueno, está en la celda H9. ¿Listo? H que es de la columna y el 9 es de la fila. ¿Cómo sé que estoy ahí? Bueno, fuera de que mire la columna y mire la fila, miren que aquí hay un espacio que también me está diciendo que estoy ubicado en H9. Este se llama el espacio cuadro de nombres. El cuadro de nombres. Escribir con un mouse es complicado, pero bueno. Cuadro de nombres. ¿Listo? El cuadro de nombres es el que me muestra la posición de lo que yo esté seleccionando. En este caso de la celda que yo estoy seleccionando. Y me muestra que sí, que efectivamente yo estoy en la H9. Hay que acordarse de ese cuadro de nombres porque a veces se nos olvida. Y nos preguntan dónde está usted ubicado. Entonces no sabemos. Entonces empezamos a mirar a ver si sabemos qué es la columna, qué es la fila. Y bueno, nos demoramos un montón. Pero el cuadro de nombres pues me dice dónde está usted. Ahí dice directamente que usted está en H9. ¿Listo? Bueno, si me paro en otro lado, pues estoy en otro lado. Mire, columna F, fila 14. Entonces a mí me está diciendo, mire, usted está en el F14. Usted se acaba de colocar en la celda F14. Ya usted sabe su posición dentro de toda la hoja. Y bueno, lo que ustedes ven no es lo único. Ojalá fuera lo único, pero no esto es gigantesco. Me voy a desplazar y hacia la izquierda. Hacia la derecha, perdón. ¿Listo? Así me demoro cualquier cantidad de tiempo. Voy a presionar una tecla que se llama Control. Que dice CTRL. Está por lo general en una esquina de sus teclados. Y voy a presionar otra que tiene una flecha que apunta hacia la derecha. Que por supuesto está junto a otras que apuntan hacia arriba, hacia abajo y hacia la izquierda. Esas son las flechas de cursor. Entonces cuando yo presiono las dos al tiempo, me lleva a la última columna de Excel. En este caso, la última columna de Excel es la XFD. ¿Listo? Bueno. Eso es lo último que tenemos en Excel. Ya de ahí para adelante no hay más. Bueno. Pero es un espacio gigantesco. Si hago lo mismo, pero hacia abajo. Control. Y la flechita hacia abajo. Entonces me voy a la última fila. ¿Listo? En este caso, la fila 1.485.000. ¿Qué? 1.448.576. Y se me olvidó. ¿Listo? 1.000.000 de filas. 1.000.000 casi 50.000. Entonces imagínese el espacio tan grande que tenemos. ¿Sí? De 1.048.576 filas. Grandísimo, ¿saben? Entonces imagínese si usted lo va a utilizar o no. Bueno, eso ya depende de la empresa que tanta información maneja. Pero pues, esa es una opción que usted tiene. ¿Listos? Para que lo tengan presente, es un espacio gigantesco. Y solo estamos hablando de una sola hoja. Bueno. No hay problemas. Todo bien. Bueno, desde otro curso que se me llegan mensajes de otro lado. ¿Listo? Entonces, eso es un espacio gigante. Que lo llenemos nosotros. Bueno, complicado. ¿Listo? Complicado que lo llenemos. Nosotros ubicamos por aquí las primeras y hacemos un ejercicio pequeño y ya. Pero pues, de pronto hay alguna empresa que sí alcance a llenarlo. Una hoja. Pero pues, acuérdese que nosotros podemos crearle múltiples hojas. Entonces, pues, llenar todo, 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 todo Excel es complicado. ¿Listo? De pronto nosotros no alcanzamos a eso, pero sí sabemos que pues tenemos muchísimo espacio para trabajar. Entonces, no se les olvide que eso tiene un espacio suficiente para que usted haga muchas operaciones y muchos cálculos. Que todo está ubicado por filas y columnas. ¿Sí? Que usted se posiciona en una celda. Que esa celda tiene un cuadro de nombres donde le dice cuál está, dónde está ubicado usted. Entonces, ahí le dice, mire, cuadro de nombres, usted está ubicado en la E9. Y listo. Que adicionalmente, si ustedes se dan cuenta en la celda que estoy posicionado, tengo un número 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo miro yo el contenido de una celda? No solo posicionándome en la celda, sino que también lo puedo mirar en esta barrita que aparece aquí. Y esta barra se llama la barra de fórmulas. ¿Listo? La barra de fórmulas es este espacio que me muestra qué es lo que contiene la celda. En este caso, si hubiera una fórmula, pues entonces ahí me estaría mostrando la fórmula. Excel suele mostrarme visualmente abajo, aquí en las celdas, el resultado de una operación. En cambio, aquí arriba me muestra la operación. Entonces, él tiende a mostrarme es la operación en la parte superior. Por eso se llama la barra de fórmulas, porque ahí me muestra las fórmulas de la operación. Mientras que abajo, pues me muestra el resultado. Entonces, eso es, por eso es importante la barra de fórmulas, porque ahí yo voy a ver las fórmulas más fácil. Ese es otro elemento que, pues ya lo tenemos ahí identificado, la barra de fórmulas. Alrededor, bueno, por aquí ya están las pestañas donde se están diciendo que tenemos hojas. Por aquí creamos las hojas con ese más. Como yo me tengo que desplazar hacia arriba y hacia abajo, que ustedes ya se dieron cuenta que era un espacio muy grande. Tenemos unas barras de desplazamiento. Entonces, estas barritas que están aquí, esta es la barra de desplazamiento horizontal. O sea, esta me mueve de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cualquiera de las dos. La que está al ladito, se llama la barra de desplazamiento vertical. O sea, que me mueve hacia arriba y hacia abajo o hacia abajo y hacia arriba, depende. Esas dos barritas son de desplazamiento. Y las utilizamos a veces para movernos mucho más rápido que estar saltando de celda en celda, ¿no? De uno en uno, pues, nos demoramos harto. En cambio, con esa barra de desplazamiento, pues, podemos movernos mucho más rápido. Ese es otro elemento que está alrededor de nuestra área de trabajo. Bueno, ¿qué otra? Yo voy a escribir... Ah, bueno, aquí tenemos escrito el 4. Resulta que en toda la esquina donde están las barras hay un porcentaje. Sí, en este momento dice 100. Y al lado hay una barra. Esa barra tiene un más y un menos. O sea, más para acercar. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo empiece a acercar, todo se vuelve más grande. Por supuesto, ya vemos menos columnas, pero el número 4 lo estamos viendo bastante grande. En este caso, eso funciona como un aumento. Sí, esa barrita se llama la barra de zoom. En este momento, la barra de zoom, pues, me dice que estoy en 210%. O sea, que ese 4 está ampliado al 210%. Entonces, un poquito más del doble del tamaño original. Pero eso solo es visual, ¿sí? Esto es como para los que no vemos mucho y ya empezamos a perder nuestra visión y ya nos toca acercarnos mucho a la pantalla. Entonces, ahí ya empezamos a utilizar el zoom más bien en vez de pegarnos a la pantalla. Y, pues, lo normal sería el 100%, ¿no? 100% es como la escala normal. Así deberíamos verlo como en una hoja impreso. Entonces, por eso es que la gente, pues, utiliza el 100%. Pero si yo tengo problemas de visión, pues, no, lo amplío. Digo, ay, veámoslo así más bien, que así lo veo más grande. Entonces, pues, me sirve. ¿Listo? Entonces, esa barra de zoom también es supremamente importante para eso. Para que usted le haga como una ampliación o una disminución a su visual. ¿Listo? Toda esa zona es como de vistas, de visual, de la parte visual. Entonces, hay tres botones al lado. Uno que se llama la vista normal, que es la que todos trabajamos. También hay una vista que se llama la vista diseño de página. En esta vista diseño de página, pues, trabajamos más en la segunda unidad, pero se van a dar cuenta que es una vista de una hoja. O se alcanza a notar que es una hoja. O sea, entonces, se ven las separaciones de las hojas. Entonces, uno ya sabe dónde está ubicado. Si está en la hoja 1, si está en la hoja 2, si está en la hoja 3. Dependiendo de cómo haya organizado la información internamente. Entonces, ahí usted, si se quiere dar, quiere ver la división que tendría de acuerdo a las hojas, pues, mire que aquí aparece la división. Entonces, ahí ya esa vista también es bastante chévere. La vamos a utilizar en la segunda unidad para que se den cuenta que es bastante útil. Y esta otra es una vista por páginas. Lo que pasa es que aquí yo no tengo escrito muchas cosas. Entonces, él solo me muestra un área como de uso. Que es muy pequeñita, pero pues, una hoja es mucho más grande. Lo que pasa es que aquí solo muestra es lo que yo estoy utilizando y en cuántas hojas le quedaría separado. Eso es lo que, como la diferencia. Me muestra aquí es lo que yo utilice. En cambio, en la otra, pues, sí me puede mostrar las hojas. La vista de diseño de página, sí me muestra las hojas. Así yo no las utilice. Mira, ahí están mostrándonos las cuatro hojas o las cuatro separaciones de las hojas. Pero yo solo estoy utilizando la primera. Esta hoja de acá es la que yo estoy utilizando, la hoja 1. Esta no la estoy utilizando. Esta tampoco y esta tampoco. Entonces, pero sin embargo, me las está mostrando. Entonces, esa sería una forma de vista. Como les decía, nosotros por lo general trabajamos en la normal. Entonces, trabajamos en esta normal. No es que nosotros trabajemos en otra hoja, pues, diferente. Solemos trabajar en la normal. Y con eso, pues, ya hacemos todo lo que necesitamos. Bueno, algunas cosas se nos escapan por ese problemita de trabajar en la vista normal. Pero bueno, no se preocupen que después se las contaré. Bien. Eso es alrededor de nuestra área de trabajo. Si se fijan. Voy a ampliar por aquí. Si se fijan. Aquí hay una cuadrícula. ¿Listo? Esta cuadrícula es una guía. Entonces, todas esas cuadrículas. Si usted no le dibuja esos bordes a esos cuadritos. Los cuadritos, pues, no van a aparecer dibujados en una hoja. ¿Sí? No van a aparecer cuando usted los imprima. Entonces, esa es una guía. Realmente. Lo que estamos viendo así, de ese color como gris claro, es una guía. Lo mismo pasa con esta guía que aparece acá. La guía es una línea punteada. En este caso, la guía, pues, es de las celdas. Todas las que ustedes ven así como líneas cuadriculadas. Mientras que esta línea punteada me está diciendo dónde está la separación de las hojas. ¿Listo? Entonces, me está diciendo, bueno, al lado izquierdo estás una hoja y al lado derecho estás otra hoja. ¿Sí? Y la separación, pues, es esa línea punteada. Entonces, nos está contando la separación. ¿Por qué aparece esto? Porque yo utilicé la vista diseño de página. Si ustedes se acuerdan, yo me paré aquí en diseño de página abajo. ¿Sí? Me mostró esta. Y una vez que yo me pase a esta y me devuelva a la normal. Entonces, me va a aparecer la línea punteada. ¿Sí? Esa línea punteada tranquilos que no hace nada. Lo único que le está avisando es hasta dónde llega su hoja. No más. Entonces, mire que ahí ya alrededor del área de trabajo, pues, tenemos varias cosas. Entonces, hay que identificarlas. Para que no se les vaya a olvidar, hay que identificarlas. Hay que reconocerlas. Hay que empezar a conocer los nombres. Algunos, como pasa con el cuadro de nombres, si yo me ubico encima sin dar clic, aparece el nombre. Vamos a ubicarnos aquí en la barra de nombres. En la barra de fórmulas, perdón. Y mire que si me ubico encima sin darle clic, sin darle ningún clic, él me dice, esto es la barra de fórmulas. Sí. Vale. Vale. En la herramienta de zoom, también me muestra, mire, zoom. Me paro en la herramienta de zoom y ahí me dice, eso es el zoom. Si me paro en la vista de diseño de página sin darle clic, también me dice, mire, esa es la vista de diseño de página. Entonces, hay algunos elementos que usted ni siquiera necesita seleccionarlos. Simplemente se ubica encima y pues le dice qué es. Esa es otra característica para reconocer las cosas. Esto le facilita a uno, pues, no estar dándole clic en todo lado. Yo, ¿para qué le doy clic en todo lado si lo único que quiero saber es el nombre? Entonces, mejor me paro encima sin darle clic y ya, y me muestra el nombre. Y eso pasa, por ejemplo, con el menú de arriba. Me voy a parar en una N que hay aquí en la parte superior izquierda y me dice que eso se llama negrita. Entonces, ahí es donde empieza uno a leer cosas y uno empieza a mirar, bueno, negrita. Dice, activa el formato de negrita del texto. Entonces, uno dice, ah, ya me está diciendo qué hace. Y no lo estoy seleccionando. Lo estoy viendo qué dice. ¿Listo? ¿Qué hace? Sin aplicarlo, pero está diciéndome qué es lo que hace. Dice, activa el formato de negrita del texto. Bueno, usted no entendió. No importa. Se ubica donde haya algo escrito. Por ejemplo, aquí voy a escribir la palabra texto. ¿Sí? Voy a escribir la palabra texto en la I9. Voy, aplico negrita. Y ya usted se da cuenta que negrita parece que lo hubiera retenido. Y listo. Entonces, usted ya sabe qué hace negrita. Lo vuelve un poquito como más retenido. Listo. Entonces, ya probó negrita. Como ahí está activada, en la parte donde está la negrita, miren que aquí me aparece la N y alrededor me aparece un cuadro gris. Entonces, esta interfaz tiene eso. Lo que cada vez que yo selecciono algo, pues él me aparece con un marquito alrededor de lo que yo selecciono. Y si lo deselecciono, que es presionar otra vez encima, un clic, entonces ya no aparece. Ya se quitó la negrita, entonces miren que la N ya no aparece. Entonces, esa es otra acción que nosotros podemos reconocer sin ningún inconveniente. Uno no daña Excel parándose encima de una opción y mirando cómo se llama. Por ejemplo, miren que la siguiente se llama cursiva. No se daña. Ahí dice cursiva. Ni siquiera la estoy aplicando, pero yo ya sé dónde está el botón de cursiva. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta también. Bueno, íbamos alrededor, ¿no? Ahora vamos a ir por aquí. Mirando que está ahí un letrero que no me deja ver. A ver si se quita, no quiere. Ese letrero está rebelde. Aquí tampoco. Bueno, démoslo ahí, entonces. Toco ahí con ese estorbo. Bueno, listos. Vamos a mi hoja de trabajo. Listo. Bien, entonces aquí en esta hojita que ustedes, o que estamos todos trabajando, yo les estoy mostrando pues ciertas cosas. Esa hojita que tenemos aquí tiene una serie de botones en la parte superior. Entonces, esos botones que usted ve ahí, cerramos esto. Digo que silenciar, porque no van a seguir apareciendo esos mensajes de chat cada rato. Listo. Entonces, aquí en esta parte superior hay un menú. Este menú que ustedes ven aquí se conoce como la cinta de opciones. Entonces, la cinta de opciones. Listo. Esa cinta de opciones tiene esos botones o esas opciones. Las tiene ahí configuradas. Y esa cinta de opciones pues es muy específica. ¿Por qué? Porque resulta que esta cinta de opciones es de una pestaña única que se llama la pestaña inicio. Y la pestaña inicio está en la parte superior y es la que tiene esa línea verde debajo. Puede ser que se vea diferente, pero en este caso la pestaña inicio pues se ve de esa forma. Y todos los botones de la cinta de opciones, todos estos botones de la cinta de opciones pertenecen a esa pestaña de inicio. ¿Y por qué les digo que pertenecen a esa pestaña? Porque si yo me paro en otra y selecciono la pestaña, por ejemplo, insertar los botoncitos de aquí de la cinta de opciones cambian. Entonces, cada una de esas pestañas que está en la parte superior, por ejemplo, la que dice disposición de página, también cambia. Cada una tiene su propia cinta de opciones. ¿Listo? Que esa es la forma en que tienen organizado todo. Si usted se va a una pestaña como la de inicio, tiene una serie de aplicaciones asociadas a la pestaña de inicio. Si se va a la de insertar, pues tiene algunos elementos que se pueden insertar y cosas que están relacionadas con insertar. Y así sucesivamente por cada una de las pestañas. Entonces, importante que también tengan en cuenta que están esas pestañas y están las opciones dentro de esa cinta de opciones que tiene cada pestaña. Por ejemplo, a mí me dicen vaya a negrita, pero pues, ¿cómo me dicen? Me dicen vaya a la pestaña inicio, después vaya al grupo fuente y ubique la opción negrita. Entonces, mire que me dicen todo el recorrido. ¿Cuál es todo el recorrido? Vaya a la pestaña inicio. Sí, vaya al grupo fuente. Ahí está el grupo fuente. Este es un grupito que se nota que está separado. O porque tiene unas líneas grises. Esas dos líneas que acabo de pintar, esa es la separación. Entonces, vaya a inicio, grupo fuente y dentro del grupo fuente está la opción negrita. Entonces, usted dice, ah, de aquí en este grupito es donde yo voy a buscar a negrita. Y negrita, pues, usted ya la conoce que es esta N de acá. Entonces, esa es a veces el recorrido que le hacen a uno para que uno ubique las cosas. Empiezan por la pestaña, después, dentro del grupo de la cinta de opciones, pues, el grupo al que pertenezca y después la opción que usted está tratando de seleccionar. Esas a veces cuando uno lo encuentra en la lectura, ¿no? A veces uno le dice, mire, vaya a tal parte, tal parte, tal parte. Y le van contando a uno así. Vaya a inicio, fuente, negrita. Entonces, uno dice, uy, ¿dónde será ese inicio fuente negrita? Pero, pues, toca empezar por partes, ¿no? Primero vaya a inicio, seleccione inicio, después busque el grupo fuente y después dentro de ese grupo, pues, se va a encontrar la opción de negrita. Esa es la forma en que usted encuentra muchos textos que le van explicando a usted cómo funciona Excel. Le van diciendo paso por paso cómo llega usted hasta la opción que necesita. Y así mismo le preguntan a uno en los exámenes. Le dicen, bueno, ¿cuál es la ruta? Para ir a negrita. Y una de las opciones le dice, ah, vaya a la pestaña inicio, vaya al grupo fuente y seleccione negrita. Esas son preguntas que uno le puede hacer en alguna evaluación. ¿Cómo llegar hasta alguna parte? Bueno, esos son elementos que uno tiene que reconocer. Hay otros elementos que podemos reconocer, pero, ahora sí me voy a pasar al taller que habíamos descargado. porque el taller o todos los talleres que nosotros vamos a manejar tienen, digamos, que unas instrucciones. ¿Listo? Usted ya sabe que hay unas hojas con nombres que uno le puede colocar nombres. Entonces, si usted ve en la parte inferior hay una hoja que se llama instrucciones, que en este momento es la que yo tengo seleccionada. Esa es la hoja de instrucciones y todos los talleres tienen la hoja de instrucciones. donde me dice que hay unos ejercicios que hacer. Por ejemplo, me dice ejercicio 1 interfaz gráfica Excel. Me dice ingrese al siguiente, está mal escrito siguiente y debajo hay un link o hay un enlace, link o enlace es lo mismo, que yo lo puedo seleccionar. Entonces, voy a seleccionar ese enlace que aparece ahí. él me empieza a abrir un jueguito. Me dice que hay un jueguito que se llama interfaz gráfica Excel, que usted tiene 80 intentos, eso es exagerado, pero bueno, usted puede divertirse ahí haciendo los 80 intentos. No, mentiras, uno no alcanza a hacer todo eso. Ni porque repase tres veces más. Bueno, entonces, dice aquí que pulse aquí para identificarse y de más abajito dice comenzar. Entonces, uno le puede decir comenzar. Listo. Y ahí nos está mostrando una interfaz gráfica de Excel. Entonces, mire que la primera actividad para practicar pues es la interfaz gráfica de Excel, que era lo que estábamos viendo. Y ahí me dice, en la parte gris, me dice barra de acceso rápido. Entonces, me dice, como esto es de la interfaz y es de ubicación y es de saber dónde están las cosas, pues, tengo que ubicar la barra de acceso rápido. ¿Listo? Pero no se preocupe, esto es un juego para que usted repase. Entonces, si usted se equivoca, de pronto usted se fue, no sé, aquí, ¿sí? Y seleccionó, entonces ahí le aparece el cuadrito rojo. Y le dice, no, ahí no es. Siga buscando la barra de acceso rápido. Entonces, esa no es, esa era la barra de fórmulas. Entonces, ah, no, esa era la barra de fórmulas. ¿Por qué se me olvidó la barra de fórmulas? Bueno, entonces usted sigue buscando. Por ejemplo, se va por aquí arriba. Y cuando la encuentra, ¿sí? Cuando encuentra esas opciones que están en la parte superior de las pestañas, que se llama la barra de acceso rápido, entonces ya le dice, listo, esa es. Y le da cinco punticos y entonces usted ya se gana un chulito verde y ya identificó la barra de acceso rápido. Ahora, ¿dónde más nos, qué más nos está preguntando? Nos está diciendo, haga clic en el cuadro de nombres. En la parte inferior de la gráfica dice, haga clic en el cuadro de nombres. Entonces, yo bajo, yo ya digo, ah, el cuadro de nombres sí es este, entonces lo selecciono. Y me dice, sí, ese es el cuadro de nombres. Listo. Dice, opciones, cinta de opciones. Aquí, supongamos que usted no lo conoce, entonces usted empieza a pasear por todo lado. Y selecciona y selecciona y no que nada que lo encuentre. Usted dice, no, pero esa vaina dónde está. Listo. No me preocupe que tiene un montón de intentos, tranquilo. Sí, y usted va ahí seleccionando hasta que la encuentre. Listo. Ahí la encontramos. Vea, opciones, opciones, cinta de opciones. Pues no está muy ubicado ahí como bien, pero bueno, por lo menos ahí ya sabe más o menos dónde está. Está un poquito más abajo, pero bueno. ¿Listos? Eso es más un juego de práctica. Ya cuando usted repase los puntos, ya sepa dónde están ubicadas las cosas, ya sepa cuál es el menú que está en cada parte, cómo se llama cada uno de esos cuadritos que usted ve ahí, pues usted ya los puede identificar. Lo importante es que usted los pueda identificar. ¿Listo? Porque esto es nuestra herramienta de trabajo y de ahí para adelante si usted lo ponen a trabajar con Excel, pues imagínese que si no tiene que reconocer su herramienta. Entonces, les recomiendo este jueguito para que lo para que lo practiquen, para que se den cuenta pues de esas ubicaciones que es bastante importante reconocer qué es lo que hay y poder pues practicar ese tipo de cosas. Entonces, no se les olvide este jueguito que es bastante importante. Ah, bueno, ahí nos pregunta por la barra de desplazamiento horizontal. Ya la conoce. Entonces, usted va y la selecciona. Listo. Estaba seleccionando las vistas. Barra de estado, por aquí la barra de estado abajo. Las pestañas o fichas. En este caso, pestañas, creo que les aquí arribita. Así, ahí está arriba. Abajo lo llama también pestañas, pero de otra forma. Bueno, la celda. Ahí usted sigue practicando. Tranquilo, no importa si usted se equivoca o si no se acuerda. Eso es lo de menos. Lo importante es que practique primero antes de presentar la evaluación. Ese jueguito pues es chévere por eso. Bueno, me voy a volver a la hoja. Y más adelante, bueno, aquí están las instrucciones y cómo se hace también. Eso es lo que acabamos de ver. También hay otro jueguito que se llama ejercicio 2. Dice conocimientos de Excel. Entonces, usted puede ingresar también al enlace. Lo lleva a otro jueguito y ese otro jueguito ya es de preguntas y respuestas. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque si ya es de preguntas y respuestas. Entonces, le voy a decir comenzar. Claro, eso usted también lo puede probar muchas veces, ¿no? No es que solo usted lo pruebe una vez, lo puede probar muchas veces. Listo. Dice, tecla que permite editar la información contenida en una celda. Entonces, usted dice, uy, ¿cómo se edita una celda? Bueno, entonces, para editar una celda pues usted debe presionar alguna tecla. Supongamos, usted está aquí en Excel. Vamos a ir por aquí y escribimos la palabra texto. Pero a usted le quedó mal escrito y escribió text to. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo edito ese texto? Porque me quedó mal. Lo puse con u. Entonces, una de las cosas que uno puede utilizar es la tecla F2. ¿Listo? Y F2 como tecla entonces me permite ya ingresar al contenido de la celda y borrar la u y colocarle la o. Entonces, esa es una forma con la tecla F2. Para los que no conocen esa tecla está por allá encima de los números. De toda esa filita de números que tenemos en la parte superior del teclado, arriba de esas están unas teclas que se llaman las teclas de función. Entonces, esa tecla de función pues se llama F2. Pero tengo que ubicarme en la celda, ¿no? Si yo me ubico por allá en otro lado, pues no estoy editando la que quiero. Me ubico es en la de texto y presiono F2. Sin embargo, pues eso es con una tecla. Pero si yo la quisiera editar, pues también la puedo editar en la barra de fórmulas. ¿Listo? Entonces, esas dos formas, o presiona F2 o se va a la barra de fórmulas. Bueno, aquí nos está preguntando o nos está dando las opciones. Entonces, yo le digo, ah, bueno, presionemos F2 y le digo siguiente. Entonces, usted ya contestó la primera pregunta y así sucesivamente. Dice, celda que se tiene seleccionada con el cursor o el ratón. ¿Listo? Entonces, cuando usted selecciona algo, si esto es una celda, no se preocupe, todo es una celda. Pero la que usted selecciona en algún momento, ¿sí? La que tiene seleccionada en ese momento con el puntero del mouse, usted se paró ahí y le dio un clic. Esa se llama la celda activa. ¿Listo? Celda activa. La celda activa es la que usted selecciona. ¿Sí? Si vamos aquí a Excel, la celda activa que en este caso está la palabra texto que lo acabamos de editar, la celda activa es la celda F4. ¿Cómo sabe usted que es la celda F4? Porque usted está parado en la celda F4, ¿sí? Donde está la palabra texto. Hay un marco de color verde alrededor y tras de eso usted sabe que en el cuadro de nombres me aparece F4. Entonces, yo ya sé que esa es la celda activa. La que aparezca en el cuadro de nombres, pues esa es la celda activa. Entonces, si yo me cambio a otra, por ejemplo, a la que está donde dice negrita, esa ya, la celda activa ya es C4. Donde dice fuente es C3. Donde dice inicio es C2. Esas son las celdas activas, las que usted está seleccionando en ese momento. Bueno, entonces usted ya sabe que eso se llama celda activa. Siguiente. Y, bueno, ahí usted sigue probando, ¿no? La idea es que estos jueguitos son como para repasar después de que usted ha leído la fundamentación o que usted ha repasado la fundamentación por si usted, pues, está haciendo alguna práctica, ya conoce, pero usted está repasando, entonces ya después le sirve para hacer estos jueguitos. ¿Listo? Y empezar a familiarizarse con este tipo de preguntas porque eso es lo que sale en las evaluaciones. Este tipo de preguntas, ¿no? Muy, muy fácil, pero pues es, toca saber también para reconocer este tipo de respuestas. Bueno, ese también le permite hacer muchos intentos. Tranquilo, usted se puede equivocar todas las veces, no importa. La idea es que usted lo pueda repetir para que perfeccione sus conocimientos. ¿Listo? Ese es el segundo jueguito, entonces, que está dentro de este archivo para que lo tengan presente. Este es como para practicar estos dos jueguitos que es como lo que uno hace inicialmente, empezar a practicar cómo se relaciona con las interfaces gráficas, qué es lo que tienen las interfaces gráficas, dónde están ubicadas las cosas y así uno empieza a reconocer pues todo lo que hay. Claro, en la primera sesión uno no se aprende todos los nombres de cada una de las opciones que tiene una cinta de opciones y menos porque son varias cintas de opciones, ¿no? Por aquí hay una distinta, por aquí hay otra que se llama fórmulas, otra que se llama datos, por aquí hay otra que se llama revisar, bueno, hay un montón de opciones en cada una de ellas, pero pues uno a medida que va estudiando Excel, pues se va aprendiendo cada una de esas opciones que están internamente, ¿sí? Y si no, pues igual uno puede hacer la práctica también de qué es lo que hace cada opción, pero inicialmente hay que conocer el entorno gráfico alrededor del área de trabajo, cómo se llaman las cosas, dónde están ubicadas, porque así mismo nos van a referenciar para llegar a cualquier lado. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta, les recomiendo eso antes de presentar la evaluación, en general repasen antes de hacer la evaluación, ¿listo? Siempre hagan la fundamentación o repasen la fundamentación, repasen estos documentos antes de hacer la evaluación, porque como les decía, hay gente que no repasa y se va a presentar la evaluación y le va mal. La idea es que no le vaya a ir mal, la idea es que le vaya bien a usted. ¿Listos? Entonces, primero fundamentación, si quiere puede hacer la práctica del taller, igual yo la hago en la sesión de dos horas que nos conectamos, entonces yo hago parte de esta gráfica o me baso en este taller para hacer ejercicios y al final usted ya sabe que se va a demostración y presenta la evaluación uno y después presentará la dos y después la tres y después la cuatro y después la cinco. Bueno, esa es básicamente pues la parte inicial. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta. No hay problema. si es de tiempo recuerden que nosotros nos tenemos que planear para hacer más o menos entre lunes y martes la sesión uno, después entre miércoles y jueves la sesión dos, o si usted no tiene tiempo, entonces por las noches de esta semana pues usted va adelantando cada una de las unidades, o si no, entonces a la hora del almuerzo si tiene tiempo, o si no, el fin de semana pero solo tenemos uno. Mejor dicho, toca sacarle tiempo porque pues yo voy avanzando día por medio en cada una de las sesiones, les voy contando qué temas tienen, les voy explicando algunos temas, de pronto yo no alcance con todos, pero pues la idea es que nos vayamos apoyando entre los dos y vayamos desarrollando el curso. ¿Listo? Yo solito no puedo, entonces no se le olvide que necesito de usted para que presente las evaluaciones, para que repase y así pues nos va bien en el curso. ¿Listos? Entonces tengan en cuenta el tiempo, son diez días de esfuerzo para poder sacar el curso y pues que aprendan también. Descarguen la información porque la información usted la puede mirar en cualquier momento, entonces eso le va a servir no solo durante los diez días sino más adelante que usted necesite otra vez volver a repasar, pues ahí tiene la información del curso y los ejercicios y los videos inclusive usted los puede guardar para que vaya mirando todo eso. Entonces no se les vaya a olvidar esa partecita de descargar las cositas e irlas organizando a medida que van pasando. ¿Listos? Bueno. Para más o menos tener un control de la asistencia nosotros le enviamos un enlace de un formulario yo se los voy a enviar por correo ahorita es más ya se los voy a enviar ahí se fue a enviar y en ese enlace pues son como tres preguntitas usted contesta esas tres preguntitas y esa es como la asistencia del día de hoy. ¿Listos? Para que lo tenga en cuenta esa es como la forma en que nosotros llevamos la asistencia y la idea es que usted conteste ese enlace y listo. La siguiente sesión pues ya otra vez vuelve y le envío el enlace y usted vuelve y contesta etcétera etcétera así sesión por sesión que tengamos usted va contestando esa asistencia ¿Listos? Bueno. Sin embargo pues recuerden que eso está grabado así que esto se lo puede mirar en cualquier momento no se preocupe tranquilo no se vaya a asustar porque tenemos sesión de cuatro a seis que usted salga a las cinco del trabajo bueno no importa tranquilo igual las grabaciones van a quedar ¿Listos? Entonces no se les vaya a olvidar que todo esto queda grabado así que solo es repasar y sacarle tiempito para repasar y para ver las grabaciones posteriormente y hacerlo estos ejercicios de cada una de las unidades Bueno No sé si hay alguna pregunta por ahora en general del curso de la unidad de cómo nos movemos acá ¿Listo? No se les olvida hacer la prueba de entrar a la plataforma de mirar la plataforma cómo funciona porque pues la idea es que hagan eso ¿No? Que se familiaricen con la plataforma y verifiquen si funciona si no llega a funcionar por favor me avisan me escriben por un correo y me dicen soy tal persona de tal curso del 11 del FL FR 11 731 y entonces no me quiere ingresar a la plataforma ya probé y nada no funciona entonces miramos a ver si hay algún error de digitación o algo ¿Listo? Y me avisan y yo pues les colaboro con la solución del problema lo mismo los ejercicios si no estamos en sesión pues también me puede escribir y me puede preguntar sobre algún ejercicio que no le quiere funcionar entonces yo le ayudo también con ese ejercicio bien eso es por lo general lo que vamos a hacer en el curso hoy es nuestra primera unidad ya tienen tarea de foro ya tienen tarea de entrar a a participar en ese foro conozcámonos a entrar a la plataforma y pues de aquí a la siguiente sesión si puede presentar la evaluación de la unidad uno pues no se le olvide con eso pues ya va tranquilo para la siguiente unidad con el tiempo pues necesario ¿Listos? bueno entonces voy a tener aquí la grabación si no hay preguntas le tengo la grabación